La ruta BBVA llega al Valle del Colca en el sur de Perú. Más de 200 jóvenes de 21 países recorren en esta edición 29 de la ruta Tierras Peruanas y Españolas. En esta región de Arequipa, en la Pampa de Tocra, los viajeros pudieron aprender sobre el arreo de alpacas y llamas. Estas son dos especies de camélidos que se crían en la zona para la explotación de su fibra y de su carne dentro del programa regional sur de la ONG DESCO. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el temido mal de altura apareció entre algunos de los jóvenes. Javier González es médico de la expedición. En altura hay menor concentración de oxígeno, eso lo va notando el organismo, el cuerpo, y entonces algunos se empiezan a marear. Sobre todo aquellos que ya van arrastrando alguna enfermedad de tipo faringitis o diarrea, que hay algunos chicos, pues esos están un poquito más débiles. Iremos controlando, nosotros llevamos oxígeno y en caso necesario se puede poner oxígeno, y bueno, ir controlando esos síntomas iniciales, con el dolor, con analgésicos. En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, tras disfrutar de una comida local a base de carne de alpaca, papa y arroz, los expedicionarios observaron algunos bailes típicos de la zona. Una de las danzantes explica cómo cada festividad tiene sus bailes tradicionales. En este caso tenemos aquí un festival que es el festival de alpacas, entonces en este caso hemos traído a nosotros lo que es la danza del huititi, que es la danza del amor, que es la danza del enamoramiento, cómo enamora a un chico y a una chica, el cortejo de ambos. Los vestidos que usan los danzantes pueden llegar a tardar seis meses en elaborarse. Cosidos y bordados a mano, su coste puede alcanzar más de 800 dólares. Los bailarines presentaron dos coreografías y después sacaron a bailar a los expedicionarios. Y esta vez, ni siquiera el mal de altura impidió que muchos de los chicos saltaran y se divirtieran.